Ya estamos transmitiendo en vivo, Raquel. Muy bien, muy buenas. Ay, yo así todo despechugado, qué barbaridad. Ay, Alberto, despechúgate, o sea, pechúgate. Botoncito. Muy buenas tardes. Bueno, ya me pongo yo, me abrocho también mi... Tú de este. Mi de este. Bueno, saluda, Raquel. Hola, muy buenas tardes, muy feliz lunes quince. De febrero. Iba a decir de septiembre. No. Qué bueno que lo aclaraste. De febrero. Del año dos mil veintiuno. ¿No? Esperamos que hayan tenido un día de la mort y la amistad muy acá, muy bonito, muy encerradito. Con mucha precaución, por favor, no anden intercambiando fluidos por ahí con cualquiera. Digo, pandemia, pues. Sí. Y, bueno, esta es una lectura más. Una nueva semana que empezamos con esto de leer para cuidarnos. También conocido como... Vamos a leer. Estamos haciendo estas lecturas, pues, ya desde el año pasado, desde que empezó este asunto de la pandemia oficialmente. Ya, ahora, el año. Tenemos ochenta y cinco programas de esta serie con este. Y eso quiere decir que ya pasamos de los ciento sesenta en total. Fíjate. Desde que empezamos. Entonces, bueno, esperamos que les guste. Sí. Puede ser de su interés. Y, pues, aquí estamos. Les contamos que ya hoy regresé a la oficina. Este... Ay. Me cuide mucho. Ya sé, ya sé. Me parece muy bien. No es por ti, es por... Bueno. En fin. Pero ya estamos por acá. Y, pues, hoy vamos a leer. ¿Qué vamos a leer? Vamos a leer un cuento de Mark Twain, este gran autor estadounidense, famoso por las aventuras de Tom Sawyer, por Huckleberry Finn, por un yankee en la corte de Rey Arturo, ¿verdad? Pero que también era un estupendo cuentista. Y vamos a leerles el primer cuento que publicó, el que lo hizo famoso. Ay, ¿a poco? Sí, así es. Órale. La célebre rana saltarina del condado de Calaveras. Así se llama. Qué bonito título. Supuestamente es su versión de una historia que le contaron en un pueblo minero donde él estaba trabajando de periodista muy al principio. Se publicó el cuento, tuvo éxito y a partir de ahí desarrolló su carrera literaria. ¿Cómo ven? No, pues, muy bien. Vamos a ver qué les parece. Vamos, pues, con la célebre rana saltarina del condado de Calaveras, de Mark Twain. ¿También conoces? Sí, yo empiezo. También conocido como Samuel Langhorne Clemens, que será su nombre real. Mark Twain es un seudónimo. Pero otro día haremos un programa largo sobre Mark Twain. Sí, estaría muy padre. Que es un super escritor. Pero bueno, mientras. La célebre rana saltarina del distrito. Bueno, aquí le dicen el distrito. Yo le digo el condado porque esa fue la versión que yo leí. Que tú conociste el primer. Así es. Primero. Me gusta el condado. De Calaveras. Ahí les va. Cumpliendo la petición de un amigo mío que me había escrito del este, visité al bonachón y parlero Simon Wheeler y le pregunté por el amigo de mi amigo, Leonidas W. Smiley, según se me había pedido. Doy a continuación el resultado de mi visita. Tengo una vaga sospecha de que Leonidas W. Smiley es un mito de que mi amigo no conoció jamás a semejante personaje y de que él había conjeturado únicamente que si yo le preguntaba por él al viejo Wheeler, mi pregunta le haría recordar a su infame Jim Smiley y entonces entraría en acción y me mataría de aburrimiento con alguno de sus irritantes recuerdos de dicho individuo, con algún recuerdo tan largo y aburrido como inútil para mí. Si era eso lo que se proponía, lo consiguió. Encontré a Simon Wheeler cómodamente adormilado junto a la estufa del salón del bar de la destartalada taberna en el ruinoso campo minero del ángel y me fijé en que era un hombre gordinflón y calvo y que tenía en su rostro sosegado una expresión de cautivadora gentileza y simplicidad. Se despertó y me dio los buenos días. Yo le dije que un amigo mío me había encargado que realizase algunas averiguaciones acerca de un querido compañero de infancia llamado Leonidas W. Smiley, el reverendo Leonidas Smiley, joven ministro del evangelio, del que mi amigo había oído decir que vivió algún tiempo en el campo del ángel. Agregue que si él podía contarme algo acerca de este reverendo Leonidas W. Smiley, le quedaría reconocidísimo. Simon Wheeler me hizo sentar en un sillón, me bloqueó allí con su silla y acto continuo se sentó él y me largó el monótono relato que sigue. No se sonrió ni una sola vez, ni una sola vez frunció el ceño. No cambió en ningún momento el tono de su voz, suave y fluido con que dio la nota de su frase inicial y en ningún momento reveló la más ligera sospecha de entusiasmo. Pero a lo largo de la interminable narración circulaba una vena de impresionante verdad y sinceridad que me demostró claramente que, muy lejos de imaginarse que su historia tuviese nada de ridícula ni divertida, la consideraba como asunto de una verdadera importancia y admiraba a los dos héroes de la misma como unos verdaderos genios de la astucia. Yo dejé que hablase a su manera sin interrumpirle ni una sola vez. El reverendo Leonidas W. Digo, el reverendo Leonidas, recuerdo. Bueno, había antes en este lugar un pícaro llamado Jim Smiley allá en el invierno del 49 o quizás fue en la primavera del 50. No recuerdo con exactitud, pero lo que me hace pensar que era uno u otro de esos años es que la gran barrera del río no estaba terminada cuando él llegó al campamento. Pero sea como sea, siempre diré que jamás se ha visto hombre más particular. Hacía apuestas sobre cualquier cosa, por cualquier cosa que uno se le ponía por delante, con tal que hubiese alguien que apostase en contra. Ay, como yo. Y si no había quien apostaba en contra, entonces era él quien apostaba contra el que apostaba a favor. Ay, como yo. Lo que él quería era que otro apostase y él se acomodaba siempre a la apuesta. Con tal de apostar, estaba satisfecho. Por otra parte, era un hombre con suerte, con una suerte extraordinaria. Casi siempre ganaba. Andaba siempre al acecho de una oportunidad y dispuesto a aprovecharse. No había cosa que saliese a la conversación que no le sirviese a Jim Smiley para hacer una apuesta, dejando al contrario la elección, según ya le he dicho. Si se celebraba alguna carrera de caballos, al final de la misma lo veía usted cargado de dinero o despojado de hasta el último centavo. Si surgía una pelea de perros, allí corría él a apostar. Si dos gatos reñían, ya estaba él apostando. Si se ensarzaban dos gallos, él apostaba por uno. Bueno, hasta si dos pájaros se posaban en una rama, apostaba él. ¿A cuál de ellos volaría primero? O si se celebraba un acto misional en el campamento, él no faltaba nunca para apostar a favor del cura Walker, al que tenía como el mejor predicador de estos alrededores, como lo era en efecto, además de ser buena persona. Llegaba hasta tal extremo de que si descubría un escarabajo alzando una pata para ir no importa dónde, le apostaba a usted el tiempo que tardaría en llegar a donde quiera que fuese. Y si usted le aceptaba la apuesta, era capaz de seguir el escarabajo hasta México, con tal de averiguar a dónde se dirigía y el tiempo que invertía en su camino. Aquí hay una gran cantidad de muchachos que conocieron a Smiley y que podrían contarle cosas de él. Pues sí, a él le daba todo lo mismo. Era capaz sobre cualquier cosa el condenado individuo. En cierta ocasión, la mujer del pastor Walker estuvo muy enferma durante bastante tiempo y parecía que ya no había modo de salvarla. Pues bien, una mañana entró aquí el cura y Smiley se levantó y le preguntó cómo estaba su esposa y el cura le contestó que muchísimo mejor, gracias a la bondad infinita del señor. Y se repone de una manera tan clara que con la bendición de la providencia todavía ha de sanar. Entonces Smiley, sin detenerse a pensarlo, le dice, pues bien, le apuesto dos y medio a que no sale de esta. Esta misma Smiley tenía una yegua a la que los muchachos llamaban la yegua del cuarto de hora. Esto no era más que una broma, como usted comprenderá, porque seguramente ella tardaba menos que un cuarto de hora en hacer su camino. Él solía ganar dinero con este animal a pesar de lo poco que corría y de que siempre andaba con asma, distemper, fatiga y otras cosas parecidas. Solían darle de 200 a 300 metros de ventaja y aún así la dejaban atrás, pero siempre resultaba que al final mismo de la carrera, ya casi en la meta, la yegua se animaba increíblemente y se revolvía como una condenada, dando respingos y abriéndose de piernas, impulsando sus patas hacia todas partes, por el aire o sobre las barreras, levantando una polvareda tremenda y haciendo un ruido terrible con su toser, estornudar y olfatear, y al final siempre llegaba a primera, exactamente por una cabeza de ventaja o al menos eso parecía. Tenía también un bulldog pequeño, que parecía no servir para nada como no fuese para vagabundear y hacerse el gruñón y estar al acecho para robar lo que se le presentase. Su aspecto era tal que al apostar contra él, uno temía quedar como un ladrón, pero cuando el dinero estaba apostado, era ya otro perro. Su mandíbula inferior comenzaba a resaltar como la torre de un barco a vapor y se descubrían sus dientes brillantes como una hoguera. Ya podía otro perro agarrarlo, hacerse el valiente con él, morderle y arrojarlo sobre su espalda dos o tres veces. Andrés Jackson, que así se llamaba el perro, Andrés Jackson se dejaba hacer, siempre con el aspecto de un perro al que le parece totalmente natural lo que le hacen. Seguía peleando hasta que adquiría la seguridad, y eso era lo que buscaba, de que las apuestas se habían doblado y triplicado en todo ese tiempo, volcándose a favor del otro perro, hasta que ya no había más dinero, y entonces de pronto le clavaba los dientes al otro perro, precisamente por la unión de los cuartos traseros. No muy fuerte, si usted me entiende, sino que sólo lo suficiente para cuidar su presa hasta que tiraran la esponja, aunque se demoraran un año. Smiley había ganado siempre con este animal, hasta que un día lo echó a pelear con otro al que le habían cerrado las nalgas en una sierra circular. El perro de Smiley alargó la cosa hasta que vio que ya habían apostado todo el dinero en contra suya, entonces se abalanzó a clavar los dientes en lo que pudiéramos llamar su promontorio predilecto, pero se quedó sorprendido y luego puso una expresión de descorazonamiento y ya ni siquiera intentó ganar la pelea. Salió de allí malamente zarandeado. El perro dirigió una mirada a Smiley como diciéndole que tenía el corazón desgarrado y que toda la culpa era suya de Smiley por echarle de enemigo a un perro que no tenía cuartos traseros en los que hincar el diente, que era lo que acostumbraba en una pelea. Luego se alejó de allí un trecho rengueando, se tumbó en el suelo y se murió. Era un buen perro ese Andrés Jackson o Andrew Jackson. Se habría hecho famoso si hubiera vivido porque había madera en él y tenía talento. De eso estoy seguro porque aquel perro no tenía ocasión de hablar con nadie y el buen sentido nos dice que si no hubiese tenido talento natural, no habría sabido pelear como peleaba en tales circunstancias. Siempre me pongo triste cuando pienso en su última pelea y la forma en que acabó. Pero bueno, este mismo Smiley tenía fox terries, gallos de pelea, gatazos sin castrar y toda clase de animales hasta no dejarle a uno un momento de sosiego ni la posibilidad de presentarle un animal sin que le presentase otro para hacer una apuesta. Un día atrapó una rana, la llevó a su casa y dijo que iba a educarla. Durante tres meses no hizo nada más que estar en su patrio trasero enseñándole a saltar y vaya que le enseñó. No tenía más que darle un empujoncito por detrás y viera usted un instante después a la rana remolineando por los aires como un buñuelo. Viera usted dar el salto mortal y hasta dos se arrancaba bien y caer el suelo clavada de pies sin molestia alguna, lo mismo que un gato. Le había enseñado también el arte de atrapar las moscas y tan pacientemente la había adiestrado sobre el tema que no se le escapaba una de cuando se ponían al alcance de su vista. Decía Smiley que todo lo que una rana necesita pues es que la eduquen y que una rana educada es capaz de cualquier cosa. Y yo creo que tenía razón. Yo le he visto poner aquí en este mismo suelo a Daniel Webster, así se llamaba la rana, y cantarle Moscas, Daniel Moscas, antes de que tuviera uno tiempo de parpadear y ya la rana había pegado un salto. Había atrapado una mosca allí encima del mostrador, saltando otra vez al suelo, quedándose tan fija como un pegote de barro y poniéndose a rascar un lado de la cabeza con la pata trasera, con la misma indiferencia que si creyese que lo que ella había hecho podía hacerlo cualquier otra rana. Con todas las habilidades que tenía no habría podido encontrar usted otra rana más modesta. Y cuando se trataba de saltar sobre un terreno liso, avanzaba de un solo salto a una distancia que ningún animal de su especie era capaz de salvar, porque el salto largo era su especialidad. En esos casos Smiley apostaba todo por su rana mientras le quedaba un dólar disponible. Smiley estaba monstruosamente orgulloso de su rana y bien podía estarlo porque gente que había viajado y estado en todas partes aseguraba sin excepción que aventajaba a todas las otras ranas que ellos habían visto. Pues bien, Smiley guardaba su rana en una pequeña jaula y a veces la llevaba con él al campamento para hacer apuestas. Cierto día un individuo extraño en nuestro campamento lo encontró con su jaulita y le dijo, ¿qué diablos es lo que puede usted llevar en esa jaula? Y Smiley le contestó haciéndose el indiferente, él pudiera ser un loro, pudiera ser un canario, pero no es un loro ni un canario, porque es una rana. El otro la tomó, la miró atentamente, la volvió a mirar en todos los sentidos y luego dijo, pues sí, es una rana y ¿para qué sirve esto? Pero usted, dijo Smiley con soltura y despreocupación, sirve por lo menos para una cosa, creo yo, saltar más que ninguna otra rana del condado de calaveras. El individuo volvió a tomar la jaula, la examinó de nuevo con gran atención y durante un rato y luego se la devolvió Smiley diciéndole muy pausadamente, pues yo no le veo a esta rana nada de particular que no tenga cualquier otra rana. Quizás usted no lo vea, dijo Smiley, es posible que usted entienda de ranas y es posible que no entienda, a lo mejor tiene usted experiencia en ranas y a lo mejor no es usted sino lo que diríamos un aficionado. En cualquier caso yo tengo mi opinión y apostaré 40 dólares a que le otra rana del distrito de Calaveras, del condado de Calaveras. El otro pensó un minuto y luego dijo con cierta pena, mire, en este lugar no soy más que un frastero, no tengo rana, si tuviera una apostaría. Entonces Smiley le dice, perfectamente, perfectamente, si quiere cuidar mi jaula por un instante yo le buscaré una. El individuo tomó la jaulita, puso sus 40 dólares junto a los de Smiley y se sentó a esperar a que éste regresara. Allí estuvo un buen tiempo pensando y pensando para sus adentros, hasta que sacó la rana de la jaula, le abrió la boca de par en par, sacó una cuchara de té y atiborró a la rana de perdigones de codorniz. La atiborró hasta que casi le salían por la boca y la puso en el suelo. Durante ese tiempo Smiley, que había ido a la charca, chapoteaba en el barro. Al fin atrapó una rana, la llevó y se la dio al individuo diciendo, ahora si ya está listo, póngala al lado de Daniel, con las patas de adelante al nivel de las de Daniel y yo daré la señal. Entonces dice, uno, dos, tres, ¡ya! Y él y el forastero dan un golpecito por detrás a sus respectivas ranas. La nueva rana salta con una gran agilidad, pero Daniel hace un esfuerzo y da un empujoncito hacia arriba, se encoge de hombros, así como un francés, pero en vano. No pudo moverse. Estaba tan bien asentada como una iglesia y tan imposibilitada de moverse como si estuviera atornillada. Smiley estaba terriblemente sorprendido y también enojado, pero por supuesto no podía sospechar lo que pasaba. El individuo tomó el dinero y se fue, pero cuando llegó al umbral de la puerta hizo chasquear su pulgar por encima del hombro de esta manera, con aspecto insolente y dijo con soberbia, pues la verdad no le veo a esta rana nada de particular que no tenga cualquier otra rana. Smiley quedó un buen rato rascándose la cabeza con los ojos clavados en Daniel y al fin se dijo, ¿por qué diablos hizo esta rana como que quería escupir? ¿No le pasara algo? Desde luego parece como inflamada. Entonces tomó a Daniel por la piel del cuello, la levantó y exclamó, ¡por vida de mis gatos si no pesa al menos cinco libras! La puso boca abajo y la rana vomitó dos puñados de perdigones. Entonces Smiley comprendió todo. Se volvió loco de rabia y dejando a la rana corrió tras el individuo, pero no pudo alcanzarlo. Y al llegar a este punto Simon Wheeler oyó que le llamaban desde el patio y salió para ver quién era. Al salir se volvió hacia mí y me dijo, quédese donde está Forasterio y descansa a su gusto que no tarda ni un segundo. Pero con permiso de ustedes, no creí que la historia del emprendedor vagabundo Jim Smiley pudiera proporcionarme muchos datos referentes al reverendo Leonidas W. Smiley y me marché. Me tropecé en la puerta con el acogedor Wheeler que ya volvía y que tomándome por un botón del saco volvió a empezar. Pues como digo, este mismo Smiley tenía una vaca amarilla que era tuerta y que no tenía cola. O casi no la tenía, nada más que un pequeño rabo del largo de una banana y... pero yo no tenía tiempo ni ganas de oírle contar lo de la desdichada vaca y me despedí y me fui. ¡Ahhh! Bueno. Está muy bonito, pero yo quería más de la rana, oyes. Bueno, pronto alguien, a lo mejor alguien ya escribió incluso La venganza de Daniel Webster. Y si no, espero que lo haga pronto. Alguien, por favor, que escriba la continuación de las aventuras de la célebre rana saltarina del condado de Calaveras. ¡Ajá! Este, pues ahí está. Nos dice Alejandro que Smiley estaría apostando sobre cuánto duele el encierro, sobre cuál vacuna dura más o si va y determina su mandato. ¡Ja, ja, ja, ja! Muchas gracias a todas las personas que nos están viendo. Gracias por sus saludos. Alberto y yo apostamos a veces sobre qué elevador llega primero en un lobby. No, Smiley, tú me apuestas a mí. Pero te dejo elegir. Particularmente cuando ya se ve cuál va a llegar primero, ella agarra ese y me dice, tú puedes apostarle al otro. No es cierto. Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. Dice Luisa, si cuentas ranas, sabrás cuánto llovió. Cuento bonito de un alumno de secundaria. ¡Ay, qué bonito! Bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Esta fue nuestra transmisión de hoy. Ya tendremos más cuentos de ranas y más de Mark Twain en ocasiones posteriores. Les recordamos que mañana vamos a tener dos programas. Esta lectura a las seis de la tarde, tiempo de la Ciudad de México. Y en las nueve treinta de la noche, también tiempo de la Ciudad de México, nuestro programa largo de la semana que se va a tratar. ¿De qué, Raquel? Ay, creo que me metí en un brete, ¿verdad? ¿Va a ser sobre literatura sefaradí? Sí. Va a ser sobre literatura sefaradí, así que yo voy a estar calladito así. ¿Saben lo que es? Si no saben, no se lo pierdan porque la verdad es que es bien interesante. Vamos a hablar de un idioma bien padre. Bueno, ahí está. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Y nos vemos. Cuiden a quienes están a su alrededor. Y nos vemos mañana. Byecito. Gracias.